a todos para los políticos hoy yo quiero decirles no juguemos con fuego y eso para todos a vinader a ver leonel prm fuerza del pueblo pld y todos los partidos minoritarios si digo esto a propósito de la decisión de la fuerza del pueblo de posponer sin fecha definitiva la reunión entre el presidente luis abinader y el doctor leonel fernández y esto luego de explicar que la dirección del partido se lo solicitó al doctor fernández para esperar a una serie de consultas internas la dirección nacional de la fuerza del pueblo se va a reunir con los directores provinciales municipales los candidatos en las pasadas elecciones y después de ese proceso de consulta interna tomarán decisiones entonces ante esto homero figueroa el vocero del palacio dijo que esto envía una señal equivocada que es importante el diálogo y más en momentos en que están en juego una serie de reformas y que los partidos tienen que dar demostración de que los intereses partidistas están a un lado y que lo que prime es el interés nacional entonces vuelvo y digo prm fuerza del pueblo pld todos los partidos minoritarios no juguemos con fuego y porque digo esto yo siento percibo intuyo que nuestra democracia está en un momento muy delicado ahí hablamos de madurez un ejemplo democracia en la reunión y es cierto no estamos hablando mentira y que se siga divulgando eso que nos conviene todos los términos pero aquí entre nosotros vamos a hablar seriamente sin hipocresía claramente que es democracia la soberanía reside en el pueblo podemos decir eso no en este país yo sé que pasa en otros países pero estamos evaluando lo de la república dominicana la soberanía ha residido y eso quedó más que demostrado en este proceso electoral en el dinero y cuando se invierte mucho dinero de qué estamos hablando ustedes saben por qué destaco esto sobre todo hoy porque ayer obtuvo unos datos de santiago y es alarmante hay un alto porcentaje de la población de santiago que está alarmada y por qué porque hablan de que en algunos casos se invirtió el triple de lo que invirtió miguel gutiérrez en las elecciones del 2020 entonces ustedes recuerdan miguel gutiérrez que fue candidato a diputado diputado y ahora es un condenado por narcotráfico en los eeuu lo que él invirtió en en la campaña del 2020 fue alarmante me dicen que ahora han invertido el triple entonces qué pasa cuando se invierte tanto dinero en una campaña esto viene o de recursos del estado o de narcotráfico o de la corrupción o de empresarios que invierten en campaña pero luego quieren que eso se les pague con contratos con favores con lo que sea o todas las anteriores entonces qué estamos haciendo hay una cantidad de personas que entiende que lo ilícito es lo normal y lo válido entonces esa gente que ha adquirido mucho dinero en base a lo ilícito nosotros el sistema le estamos dando poder político y social lo tienen todo y por eso hay tantos objetables en el congreso nacional y esto es muy peligroso fuera del aire yo le decía la luz la luz te recordé ayer porque la luz ha hablado con su lenguaje claro que tiene ha dicho no 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 que en esta campaña han tenido que entregar no solamente dinero pica pollo decía droga o dinero a los drogadictos y ayer me hablaban de una lista como x puntos de droga está anotada la lista y todo donde determinados candidatos dieron dinero garantiza de tantas porciones a estos adictos a cambio de los votos o sea así de una manera tan sencilla y hay candidato hay una candidata del pelé de que perdió y que lo ha dicho yo ahorita iba a poner el vídeo pero le estaba revisando no tiene buen audio no tiene un audio con con la calidad que ustedes merecen como audiencia entonces esto es un secreto a voces yo no he dicho nada nuevo por eso digo no nos juguemos con fuego esto es un tema muy muy delicado por esa llamada democracia que es la soberanía del dinero hemos perdido candidatos buenísimos que deben estar en el congreso nacional y a cambio de eso tenemos una cantidad de objetables personas ligadas a casos de corrupción escándalos de corrupción personas ligadas al narcotráfico todo tipo de objetables eso en primer lugar en segundo lugar si bien la oposición es importantísima ahora mucho más porque no hay contrapeso en el congreso tenemos un gobierno un partido que está en el gobierno que controla el congreso y puede hacer y deshacer ahí si ya se ha dicho tradicionalmente que es un voto bueno y válido bueno y válido es lo que se hace en el congreso con los legisladores que pertenecen al partido en el poder imagínense ahora que tienen mayoría que no tienen que negociar entonces el contrapeso lo tiene que hacer una oposición pero una oposición que demuestra que la prioridad es el interés de la república dominicana más que intereses particulares personales o partidistas pero tomando en la en cuenta porque claro cada partido cada político lo que quiere es llegar al poder una buena oposición defendiendo al país allá en el camino para el retorno al poder y otro punto muchos dirán bueno ese esa gente consciente esa gente que piensa es minoría no es determinante en las elecciones ojo con esto recuerden que hay mucha gente observando el proceso así como ha habido un grupo que se ha ocupado de los debates y de llevar contenido a la campaña también hay un grupo que se mantiene observando a los políticos y a los partidos durante cuatro años y de ahí toman decisiones fijan posición ya cercano a las próximas elecciones y en momentos de crisis estos grupos que son influyentes que inciden aunque no sean mayoría en términos de votación son las que resuelven las crisis si no recordemos lo que pasó en el 2020 luego de la suspensión de las elecciones municipales cuando un grupo de líderes empresariales intervino y esto junto con la disposición de los políticos claro está logró que un mes después se realizarán esas elecciones municipales y luego el meses después las presidenciales y todos transcurrió en paz entonces no nos juguemos con fuego y por otro lado quiero destacar una importantísima reunión que se está celebrando en antigua barbuda es una reunión de la cuarta reunión de los estados insulares en desarrollo esto es importante porque qué pasa nosotros son 38 estados insulares que pertenecen a la ONU y otros 20 repartidos entre el caribe atlántico pacífico índico el sur el mar meridional de la china entre otros apenas contribuimos contribuimos con un 1% de los gases con efecto invernadero sin embargo somos los que más impacto recibimos del cambio climático entonces nosotros estamos representados ahí por una comisión de alto nivel está el canciller roberto álvarez está el ministro de economía pabeliza también está max puik por supuesto del consejo de cambio climático milagros de camps del ministerio de medio ambiente está el embajador jose blanco embajador dominicano ante la ONU y ayer en el acto de inauguración habló el canciller roberto álvarez y que él destacaba y primero que hay que declarar en emergencia la reunión por el tema del sargazo dice tanto por la contaminación como por el aumento de la temperatura de los océanos esto del sargazo ha aumentado entonces esto tiene que ser tratado de urgencia en la asamblea de naciones unidas y es así por otro lado llama la atención nuevamente sobre haití dice en el caso de haití es otro estado insular que recibe un fuerte impacto de esto de este cambio climático no solamente por su condición de estar en una isla sino también por la violencia interna y dice este es un llamado también a que la comunidad internacional se ocupe de este país decía también hay que lograr cambios en la estructura financiera internacional que se cumpla con lo prometido que es el doble del financiamiento para estos temas climáticos para la adaptación la resiliencia para tener un fondo para reparar los daños por huracanes y otros fenómenos y otro punto fortalecer inversiones en energías renovables en el turismo sostenible en la restauración de la salud de los océanos y la biodiversidad en este punto ojalá que haya coherencia en entre en este discurso que es maravilloso de nuestros líderes en este caso roberto álvarez canciller en otro caso el ministro de medio ambiente pero que eso se traduzca a la acción porque qué es lo que vemos cuando decimos un turismo sostenible a que por una serie de proyectos turísticos destruimos los espacios sagrados como son manglares y humedales en el día de hoy va a hablar el ministro de economía paveliza su tema es revitalizar las economías de los pequeños estados insulares en desarrollo para un crecimiento acelerado y sostenible y ayer qué quiere decir eso de pavel cuáles son los pequeños estados insulares son estas islas sin como que están en el caribe en el pacífico son 38 que pertenecen a naciones unidas y 20 que nosotros somos líderes en la región del caribe y cuál es el problema que no contribuimos con el con el cambio climático a su emisión de gases de efecto invernadero sin embargo somos los que más suprimos el impacto de estos efectos y el secretario de la uno dijo que esto es una prueba para la justicia climática y financiera porque lo que decíamos son las grandes potencias las mayores responsables del cambio climático sin embargo los efectos los sufrimos nosotros pero ellos no han cumplido con lo prometido de generar recursos para poder nosotros de ser capaces de ser resilientes julio cambio y fuera el sol de la mañana